Música Ay, tu vanidad, tus dineros y tus razones Tu orgullo y tu vanidad, los tienes que dejar aquí Que a mí no sirven para el movimiento de mi vida Música Música Pa' que yo a ti no te quiera, me dan consejo a gente Pa' que yo a ti no te quiera, sin saber querer querer No es lo que la gente quiera, ni lo que te desees Música Música Habla con tu mano para los baños, por seña Ay, nunca vayas tú a pedir cremencia Ay, si te crees con la razón Pero es que nunca vayas tú a pedir cremencia Si eres hombre de corazón Aceptas las consecuencias Y mueres sin pedir perdón Eso es Si sabes la que coge Yo entre flores Me hallaba Si sabes la que coge Y te faltas como a mía Tú me faltabas Abue ¿Qué es lo que yo quería? Aceptas las consecuencias Eso es Ale Eso es Ale De pie a hidra me quedé Yo entregué en una casa un día Y de piedra yo me quedé La mujer que mi madre mi alma a mí me decía Allí dentro la compré Mala quemada por dinero Se vendía En la casa un día Acepta las consecuencias Y de pie a hidra me quedé Y de pie a hidra me quedé Eso es ¡Eso es! ¡Dinero! ¡Que no camela lo dinero a cuanto el curso me deseo! ¡Que no camela, que no camela los dineros! ¡Luego a sentirlo derruir! ¡La ambición lo vuelve ciego! ¡Luego ir robando! ¡Eras feliz! ¡Luego ir robando! 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 ¡Que nació en la ventaja reina! ¡Re un fantanquillo! Que nació en la caberina, murió siendo un sabonillo, cantaba con mucha pena. Marca el borrillo.